Eso es mentira, ¿no? ¿Eso qué es, tío? Eso es de cachondeo, ¿no? Son de que se compran, ¿no? Bienvenidos al vato Donde tus sueños se hacen realidad Vamos a ver un coche que no acaba de llegar del Black Friday Vamos a ver un poco cómo está Un buen aspirado La pizzería la contrató, ¿vale? Por ahora bien, bueno, por fuera no está muy mal Pero bueno, vamos a ver el maletero Ha contratado interior-exterior con tapicería Eso es mentira, ¿no? ¿Eso qué es, tío? Es una mierda de perro, loco Eso es de cachondeo, ¿no? Son de que se compran, ¿no? ¿O de verdad? La madre que me dio, loco Todos los marrones me tocan a mí Esto es una broma, que estamos Verdi a los inocentes, ¿no? Es imposible porque huele Huele mucho, tío Le da el perro a almóndiga, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Albóndiga o almóndiga? Almóndiga o almóndiga Una que he visto de todos los coches, pero esto ya no me lo esperaba ¿Cuántes? Vámonos Está re seca, tío Esto lleva ahí meses Otro episodio hoy Episodio 2 Hoy en Cuarto Millenium El misterioso caso de la caca dura en el maletero del coche Vamos a armatar Para, ahora aparte de aspirar Le echaré un poco de Un limpio interior especial que tenemos Y un poco de bioactivo y frotaré Sobre todo por si la mierda Se ha quedado un poco en la moqueta pegada Para que elimine el olor Porque no lo apreciáis ustedes, pero yo Bueno, vamos a tratar de desinfectar el maletero donde estaba la caca, ¿no? Bioactivo elimina olor ¿Ok? Vamos en plan Call of Duty PS5 A dos gatillos, ¿vale? Con dos pistolas Y cogemos un poco de foin Foin Y cepillito en mano Mira lo que hacemos Pasamos Pasamos A todo, ¿vale? Lo ponemos blanquito Lo ponemos Y frotamos Dejamos un poco actuar el líquido Le vamos a dar un poquito de vapor Que todo lo que he frotado y lo que ha salido Lo aspire la... La... La vaporeta Lo que he dicho antes Vaporeta Muy importante Cuando limpiemos el coche Y hayamos frotado algo Pasar vaporetta Muy importante ¿Ves? Si te acercas la cámara Ves la mierda Mira ¿Ves? Acercalo ¿Ves? ¿Ves la mierda? Ahora si queremos Podemos abrir aquí un pan boli Comerlo ahí tranquilamente Porque está desinfectado y limpio Pan boli ¡Jajaja! 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 Está rey bastante, ¿eh? ¡Nada! ¿Listo el coche? ¿Liste ir cuando llegó, no? La sorpresa que nos encontramos aquí La percha La percha que nos encontramos Pues mira como ha quedado Mira, mira, punta a punta el coche El cliente se ha ido Muy feliz Eso es lo que nos importa Así que Cliente feliz Nosotros felices Nos vemos en el próximo vídeo ¡Jajaja!